Música Pues fíjate tú, ya hemos, mis socios y yo hemos creído en una idea, hemos tenido que desarrollarla y ver culminar con un premio y las ferias que hemos estado, la gran aceptación que tiene una cosa tan tradicional que va como es un churro, ir de la mano y darle un método dado al cliente para que lo pueda disponer en cualquier momento pues nosotros, este galardón es, la verdad, un puntazo, un puntazo, la verdad que es, nos ha dado un ánimo y una gana de seguir y seguir para adelante y creo que lo tenemos hecho todavía. La verdad que fue a mí. Hay muchas veces cuando me hacen esta pregunta digo que por la caería y cierta razón tengo, o sea, innovar este mundo es muy difícil, crecer es muy difícil y la falta de profesionalidad de la gente es cada día más difícil y conseguir gente profesional. Lo que hemos hecho es intentar utilizar la tecnología para quitar ese escalón y decir, bueno, si podemos hacerlo a través de una máquina que no pida ningún tipo de requerimiento y pueda dar un producto artesano como lo que ofrecemos nosotros, un churro artesano, creo que le he bordado en el puntillo ahí, creo que está muy bien y no sé, es increíble. Sí, por supuesto. Además, de hecho, cada vez que vamos a una feria, que hemos estado ya en tres ferias, entre tú y tal, y increíble, o sea, todo el mundo que ha pasado por allí, desde cocinero, restauración, profesional como hoteles, Renfe, muchas, muchas compañías, incluso competencia nuestra misma directa, churreros artesanos que llevan mucha tradición aquí en España y ver el producto, ver la máquina y quedarse alucinado y decir, bueno, chico, si es un churro como lo que hacemos nosotros, ellos sí, pero mira, ya no tienes que estar pensando que vas a llegar frío al cliente, el cliente tiene ya la disponibilidad en cualquier momento de este producto.